Hola, soy Bertín Osborne y te invito a ver el estreno de Mi casa es la tuya en OnDirectTV. Yo no he sido un Don Juan. ¿Y cómo conoces a Almodóvar? Dice, ¿quieres hacer una película? Y yo digo, vale. ¡Sí! Yo interpreto mi primer personaje en los Estados Unidos sin prácticamente hablar inglés. Te haré sentir como en casa en OnDirectTV. ¡Yeah! ¡Gracias!